La última sección de la exposición se llama La Orden de Greco trabaja sobre Greco en relación a la comunidad dividida un poco en tres partes una idea más si se quiere una comunidad espiritual o religiosa justamente La Orden de Greco es algo que Greco inventa en Buenos Aires a principios de los 60 casi como una sociedad secreta grequista donde él condecoraba a gente que podía formar parte de esta orden se dice que Greco tenía poderes de vidente, era tarotista o sea siempre estuvo muy relacionado con ciertas actividades espirituales y a la vez él también siempre estuvo muy interesado en la religión sobre todo en la religión católica tanto desde un lugar de cómoda atracción como desde un lugar totalmente paródico desde un lugar paródico un poco para desarmar todas las restricciones y tabúes sobre todo homofóbicas que tenía la religión en esa época entonces Greco se va a trasvestir como monja y va a hacer Cristo 63 que es una obra de teatro sin actores profesionales y sin guión donde desde una línea si se quiere homoerótica también él va a recrear distintas escenas de la vida de Cristo con otros actores hombres obviamente y finalmente eso crea una gran polémica y es expulsado de Italia y así llega luego a España y bueno precisamente un poco que esta fotografía que es una fotografía de Samar Macarius nosotros la pensamos siempre como un poco al fondo de la muestra y un poco como imaginando a este Greco con ese medallón este Greco místico, profeta, gurú si se quiere como bueno dando misa acá, un poco desde el fondo como desde el fondo propagando sus ideas, dejando su legado precisamente en esta línea de la orden de Greco queríamos resaltar por supuesto su relación con Lila Mora y Araujo Lila Mora y Araujo fue una íntima amiga de Alberto Greco que lo acompañó durante toda su vida existe una gran cantidad de correspondencia entre ellos correspondencia muy íntima donde se van contando y se van relatando distintos episodios de su vida y son claves en términos de documentación para poder reconstruir muchos de estos aspectos si ustedes ven en el piso de esta muestra nosotros buscamos precisamente articular la voz de Greco o la voz de sus contemporáneos dando cuenta de todos estos episodios si se quiere que se van desplegando en la muestra pero que fueran a partir de sus voces bueno muchas veces estas voces de Greco surgen de esta correspondencia que tuvo esta profusa correspondencia que tuvo con Lila Mora y Araujo que ahí la vemos en la fotografía justo en el marco de la coronación y bueno quiero rescatar en este sentido la labor de Paula Pellejero asistente de curaduría de este proyecto a esta exposición Alberto Greco que grande sos en su trabajo, fuerte trabajo en la recuperación de archivos en relación a Lila Mora así que bueno me parece que también es muy destacable considerar digamos la gran cantidad de documentación y epistolarios que están en juego puestos en juego como les dije al comienzo de una manera viva en el marco de esta muestra también un poco continuando con esta idea que se puede ver en toda la exposición y que tiene que ver con este Greco vivo este Greco en movimiento un Greco cuyo legado es el legado de la circulación de lo artístico es el legado de la circulación del arte no el legado de una obra objetual de un objeto en sí sino un legado mucho más espiritual y conceptual bueno en esta línea también invitamos a numerosos artistas ustedes habrán visto a colaborar en distintas instancias y uno de ellos fue Daniel Lever que precisamente lo invitamos a a colaborar con una corona con la corona de Lila Mora y Araujo en la cual bueno invitamos entonces al público a que se pueda coronar y también sentirse parte de esta orden de Alberto Greco además de esta idea de la comunidad y en relación a lo religioso y a lo espiritual también la exposición trabaja con la idea de Greco en relación con la comunidad artística que está más para este sector de la exposición donde Greco fue un artista que estableció redes todo el tiempo y trabajó con artistas en las distintas escenas por ejemplo allá se ve una foto de él trabajando con Saura ahí transformando en vivodito a Alberto Heredia y bueno y acá hay una vocación de Joaquín Ara sobre los 30 ratones que fue una exposición que a él lo invitan a Greco lo invitan en París era una exposición sobre 30 artistas argentinos de la nueva generación se llama Pablo Manes que era un escultor argentino y 30 artistas de la nueva generación y Greco medio en tono irónico muestra, exhibe digamos 30 ratones vivos en la galería lo cual obviamente también crea una polémica y le piden que saque esos ratones al día siguiente y esta es una vocación de Joaquín Ara sobre ese momento y bueno finalmente esta tercera sección cierra con la comunidad en relación a una comunidad si se quiere más popular en el marco de esta orden de Greco que como les comentaba nosotros buscábamos dar cuenta de este Greco articulador de comunidades articulador de espacios de interacción de espacios de comunicación entre artistas y también sociales es que bueno trabajamos Paula Pellejero trabajó con esta pieza dedicada a Mi Madrid Querido que Mi Madrid Querido fue este espectáculo de pintura teatro vivodito que Alberto Greco realizó en diciembre del año 1964 en una vez que vuelve digamos a la Argentina por apenas un poco tiempo pero que precisamente en la Galería Vanina realiza esta intervención este viodito en donde bueno está Palito Ortega porque precisamente articulaba muchos elementos vinculados a la popular las canciones de Palito Ortega repartía banderines con la imagen de Palito Ortega entregaba claveles él estaba disfrazado como una especie de almirante o de comandante y después de la cantidad de gente que se terminó amuchando ahí en la Galería Bonino se fueron a Plaza San Martín a terminar digamos esta acción y apareció allí el bailarín Antonio Gades y bueno junto con con el guitarrista Gades bailando y y acomodaron digamos el final de este conocido evento que se llamó Mi Madrid Querido y que bueno como su título lo indica Greco estaba tratando de poner en tensión digamos así ahora estos dos sus dos ciudades Madrid y Buenos Aires Entonces en en la tercera sección la sección en la cual trabajamos la relación de Greco con las comunidades la parte de la comunidad popular si se quiere tiene su apogeo en Piedra al Aves que es un una acción un vivodito que hace Greco cuando se va a un pueblo rural de España y transforma todo el pueblo en su obra de arte desde las las viejitas los niños el burro la la casa etcétera ahí Greco Greco crea una pequeña revolución en el pueblo trabaja con con un rollo de unos 300 metros de largo en los cuales dibuja escribe hace collage y los trabaja también con los con los niños del lugar estas fotos son bastante famosas Greco nombra a Piedra al Aves la capital internacional del grequismo y son fotos bastante conocidas pero que siempre se habían visto en tamaño pequeño y en este caso le dedicamos toda una sala entera con grandes proyecciones para que uno camine y tenga la sensación física de estar caminando a través del pueblo mirando los distintos vivoditos y acciones que hizo Greco bueno esta serie este conjunto de 30 fotografías de Montserrat Santa María son muy conocidas han sido vistas numerosas veces y bueno precisamente lo que nosotros queríamos era darle una nueva vida la posibilidad de que se pudieran ver de otra manera entonces precisamente esta resolución a través de pantallas que están sincronizadas y que van alternando estas imágenes buscamos en algún sentido emular la idea de un recorrido por el pueblo de un recorrido por esta pequeña villa y de que cada espectador pueda ir atravesando esos momentos y reencontrándose precisamente con estos pequeños acontecimientos estos pequeños encuentros íntimos comunitarios que Greco propone en Piedra Laves Piedra Laves Piedra Laves Piedra Laves Piedra Laves Piedra Laves